hola hola pues estamos aquí de regreso en el podcast la verdad estoy súper súper contenta de otra vez ya poder sentarme a grabar después de esta pequeña pausa de dos semanas que para mí fueron eternas las sentí larguísimas estas dos semanas y pues bueno como como varios de ustedes saben en la página de instagram les compartí que tuve una pequeña situación de salud que implicó que no pudiera tener el tiempo de poder sentarme a grabar y justamente les compartía en la página de instagram que el último episodio que se subió hablaba sobre la resiliencia y les decía los dejen suspenso porque quedó pendiente en la segunda parte del episodio de resiliencia y paradójicamente pues como les platico yo tuve un pequeño percance tuve una pequeña situación de salud en la que pues aplique muchísimo la resiliencia fue para mí muy significativo el haber experimentado esta situación que gracias a dios no fue nada grave no fue este no fue no fue nada que no implicara simplemente tomarse un poquito de tiempo para para que el cuerpo sanara tuve una pequeña les voy a chismear dice un amigo que seguramente va a escuchar el episodio chismecito les voy a dar el chismecito tuve una pequeña o una quemadura es pequeña pero a la vez no es pequeña una quemadura en la pantorrilla una quemadura de segundo grado y entonces fue interesante todo el proceso que viví porque justamente como les platico pues fue algo grande eh relativamente eh pequeño no o sea sólo fue la pantorrilla afortunadamente no fue más parte del cuerpo pero al haber sido una quemadura de segundo grado eh el proceso de las curaciones de la atención médica de no poder hacer tus cosas como usualmente las haces incluso de depender parcialmente porque afortunadamente pues esto no implicó que yo tuviera que depender completamente de de otras personas en este momento sino parcialmente pues no pude hacer varias cosas en casa y afortunadamente mi familia súper amorosa súper atenta súper entregada pues me 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 hizo sentir muy querida muy amada muy acompañada muy apoyada no sobre todo pues ya sabes las labores del hogar eh cuidados importantes eh no podía los primeros días pues me dolía un poquito el caminar y bueno ya con el paso de los días afortunadamente va sanando va sanando bien es un proceso largo un poquito la sanación eh el que esté completamente curado pues es algo que sé que va a llevar su tiempo esta semana estoy haciendo dos semanas justamente fue un día miércoles cuando yo me lesioné entonces esta semana cumplo dos semanas y pues bueno todavía faltan unas cuantas semanas más para poder decir ya quedó en el pasado pero siendo parte de mi presente justamente lo que me implicó es que yo pudiera retomar mucho del último episodio que hablamos sobre la resiliencia y sobre el famoso tema de la aceptación que tanto comparto con ustedes yo eh y justamente hoy otra persona que está en proceso de terapia conmigo colega eh eh a propósito por cierto es colega justamente me mandó me etiquetó hoy en en una publicación donde decía nos han enseñado que tenemos que que decir que el dolor nos no nos va a enseñar algo y es una oportunidad de aprendizaje y así y dice pero pues finalmente el dolor es dolor y no siempre vamos a a a encontrar ese punto de aprendizaje y es muy cierto o sea creo que algo muy importante que tenemos que aprender para nuestro bienestar y nuestra plenitud justamente es encontrar estos claroscuros del dolor de la maduración del aprendizaje del crecimiento personal porque no todo nos lleva a la iluminación o sea la intención sí es que que podamos aprovechar las experiencias de dolor para poder aprender pero pues evidentemente en las primeras etapas del dolor pues va a ser complicado que nosotros podamos llegar a ese aprendizaje como todo es un proceso proceso y al principio lo primero que se presenta es el dolor entonces eh creo que algo que esta experiencia me me permitió y por eso les decía esto es que yo agradezco muchísimo mi profesión o sea a mí mi profesión me cambió la vida completamente chismecito yo quería ser médico y por situaciones del destino la vida mis papás son médicos y este y pues yo iba a ser como que dentro de mis hermanos la hija que iba también iba a ser médico pero por azares del destino decidí estudiar eh psicología y la verdad es que estoy más que contenta y agradecida porque los regalos que me ha dado mi profesión no tienen no hay manera de de describirlo completamente ¿no? ¿a qué me refiero con esto? pues me refiero a que mi profesión me ha regalado la plenitud y el bienestar me ha regalado eso porque con el paso de los años he aprendido a ver la vida justo con mayor flexibilidad me he permitido ver la vida eh sin tanto enojo y las situaciones como esta que me pasaron la semana pasada la hace dos semanas porque aparte fue una pequeña secuencia de de situaciones que que viví interesantes eh y que ya la última fue pues la la quemada que tuve pues justo me llevó como había quien me decía y cómo te sientes estás enojada y y no estoy tranquila porque yo estoy bien y sé que esto es algo temporal sé que duele regresando a lo que esta colega me etiquetaba hoy el dolor va a doler y lo que yo también les he compartido varias veces el dolor va a doler y tenemos que aceptar y atravesar el dolor sé que iba a haber dolor físico y emocional ¿por qué? pues porque uno ve una parte de su cuerpo y la ves quemada y sabes que va a quedar cicatrices y y el dolor emocional un poco de chin estoy diciendo que todo mundo mueva sus actividades y también dejen de hacer cosas de ellos para venir cuidarme atenderme híjole a veces uno se siente como como culpable ¿no? como decir ay no quiero dar molestias sobre todo cuando somos personas muy independientes entonces pues bueno mi profesión regresando al punto me ha permitido vivir estas experiencias no sin dolor el dolor lo voy a experimentar pero he aprendido a aceptar el dolor y he aprendido justamente a ser resiliente entonces justamente el día de hoy para tomarnos un cafecito esta introducción estuvo larguísima pero bueno creo que lo ameritaba justamente el cafecito que nos vamos a tomar el día de hoy es la segunda parte de lo que quedó pendiente como ser resilientes en lo particular me he dado cuenta qué mientras más buscamos estos espacios de conexión con nosotros mismos de aprender a conocernos de saber cómo autocuidarnos nos vamos conectando con la resiliencia la resiliencia y la aceptación y el pasar el dolor y el autoconocimiento no quiere decir que en el futuro las experiencias no vayan a generar cierto dolor incertidumbre frustración porque como lo hemos platicado la vida es eso la vida es este esta montaña rusa de experiencias positivas de momentos en los que decimos híjole qué difícil está haciendo esta etapa porque a mí qué doloroso en fin muchas muchas emociones tanto positivas como fuertes fuertes dolorosas pero que finalmente vamos diciendo pues es parte de la vida es este cóctel que la vida nos da de emociones de experiencias y de situaciones pero que no necesariamente las tenemos que vivir todas a través del sufrimiento va a haber algunas que van a ser mucho más dolorosas va a haber experiencias que van a generar mucho más dolor que otras pues alguna ruptura de pareja donde la relación estaba aparentemente muy sólida muy fuerte y donde hay una traición o una desilusión considerable pues suele llegar a doler mucho evidentemente el fallecimiento de un ser querido el diagnóstico de algunas enfermedades pues bueno a veces para algunas personas suele ser algo muy muy doloroso y dices oye y entonces que si voy a un proceso de psicoterapia y trabajo en mí eso ya no me va a doler no pues por supuesto que va a doler pero vamos a aprender a canalizar ese dolor a atravesarlo sin sufrimiento entonces pues bienvenidas y bienvenidos a este episodio donde vamos a estar hablando sobre cómo ser resilientes que dices nos tomamos un cafecito para poder reconocer cuáles son estas herramientas y estos aspectos que nos pueden acompañar a ser resilientes pues espero que ya tengas tu cafecito y bienvenida y bienvenido vamos a tomarnos un cafecito pues tuvimos una introducción súper larga pero como te decía hace ratito creo que creo que por esta ocasión lo valía y pues para continuar con el tema de la resiliencia platicamos que la resiliencia es esa capacidad del ser humano de poder salir adelante de una crisis de un evento doloroso de una situación que ha sido emocionalmente complicada pero que tenemos la capacidad la posibilidad de poder salir adelante reconectarnos con el bienestar y de superar aquella situación e inclusive en muchas ocasiones de poder aprender y crecer a partir de aquello que nos ha dolido de aquello que ha sido emocionalmente muy complicado de vivir yo te decía en la introducción que la que mi profesión me ha dado el maravilloso regalo de poder vivir en bienestar y en plenitud porque he aprendido lo importante que es como no engancharte como aceptar aceptar las cosas a veces es muy doloroso pero cuando nosotros aceptamos la vida tal como es nos permite tomar decisiones porque la aceptación no es mediocridad o sea la aceptación no es desde la resignación esto lo vamos creo que lo hemos platicado en algún episodio pero te he platicado que tenemos tres formas de aceptar la vida una es la aceptación desde la resignación la aceptación desde el resentimiento y la aceptación desde la realidad la aceptación desde el resentimiento evidentemente pues me van a quedar emociones y sentimientos de tristeza de nostalgia me voy a quedar resentido no voy a estar frecuentemente pensando por qué pasó así no no era no me lo merecía la vida lo va a pagar o yo me voy a vengar no entonces me quedo con el resentimiento me con el sentimiento podemos tener también no experimentar la aceptación desde el reproche no claro lo acepto pero esto es esto hay un dios y la vida lo va a pagar y y otra vez no como esta parte como de la venganza y el y el reproche me quedo con enojo con el resentimiento me suelo quedar con tristeza con el reproche me quedo con el enojo en la aceptación real proceso esas emociones proceso el enojo proceso la tristeza cuando digo proceso es la gestión o la hablo supuesto y yo busco apoyo de alguna persona cuando siento que ya no puedo puedo sola o solo pues busco la ayuda de un profesional para que me vaya acompañando a que yo canalice esas emociones y no me la guarde y no me quede, y entonces no se queden conmigo estos discursos desde la víctima o desde el victimario, ¿no? O ahora yo, ahora va la mía, o no, pues la vida me ha tratado mal y yo no puedo, soy insuficiente, y el poder es transformar estos pensamientos en la aceptación real, es canalizo, gestiono estas emociones y me quedo en paz, aceptando y en paz. Y ojo, aceptar no quiere decir que vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, ah, voy a aceptar que mi pareja es manipulador. Ah, ya te acepto y digo, ah, mira, yo acepto que tú eres manipulador y entonces, como decía Nicte, que tenemos que aceptar desde la realidad, reconozco y acepto que eres manipulador y no te preocupes, yo aquí aguanto. No, la aceptación es el reconocimiento de qué es lo real que hay. La aceptación es, ah, ok, no justifico tu manipulación porque estabas enojado, porque estabas triste, porque pues tuvimos una discusión y justifico que, ay, pobrecito, es que en ese momento estaba pasando por una situación complicada y por eso me dijo X cosas, sino que acepto y digo, ah, mi pareja es manipuladora. ¿Y qué hago con eso que veo que eres? ¿Acepto quedarme sabiendo que eres una persona que manipula y sin, así como decía hace ratito y sabiendo que lo vas a seguir haciendo? ¿O acepto quedarme diciéndote, eh, creo que eso es algo importante que tenemos que trabajar para el bienestar de la relación y para que evidentemente los dos estemos seguros y protegidos en la relación o acepto que eres así, ok, si tú no quieres cambiar, yo no te voy a cambiar, pero yo elijo no quedarme con alguien que no desea cambiar. Porque justamente, retomando entonces, qué es la resiliencia, perdón, cómo ser resilientes, pues vamos a identificar que para ser resilientes algo muy importante es aprender a trabajar con la aceptación o desarrollar esta, no quisiera llamar la habilidad, pero esta opción de la vida de aceptar las cosas. Ya te expliqué que hay diferentes maneras de la aceptación y una vez que nosotros aceptamos la realidad, nos permite encontrar y buscar soluciones. Bueno, primero buscar y luego encontrar, ¿verdad? Vamos a buscar y a partir de la búsqueda y de reconocer cuál es la diferente gama de opciones de solución, voy a encontrar cuál es la más adecuada a mi persona otra vez, que me vincule con el bienestar, con la plenitud, con la superación, con una tranquilidad en la vida. Si yo acepto quién eres, no quiere decir que te acepto, como lo hemos platicado en algunos episodios, que el amor debe ser incondicional. No, el amor tiene condiciones. Las condiciones son los buenos tratos, es la reciprocidad, la honestidad, la lealtad, cada quien va a tener sus propios valores y vas a buscar eso en una pareja. Pero si el amor es incondicional y entonces tú me eres infiel, mientes, me faltas al respeto, me violentas, abusas de mi persona, pero te sigo amando porque el amor debe ser incondicional, me estoy desprotegiendo y no estoy siendo congruente, porque el amor sí tiene condiciones, repito que es el bienestar, etcétera. Y entonces, quiere decir que si yo acepto quién eres, como decíamos hace ratito, voy a aceptar quién eres y puedo elegir, esa eres tú. Yo no te voy a cambiar. Si tú no quieres cambiar, yo no te voy a cambiar. Podemos dialogar, llegar a acuerdos. Y varias veces, esta es una pregunta muy frecuente que me hacen. Oye, Nicte, ¿una pareja puede superar y puede volver a estar bien después de una infidelidad? Sí, por supuesto que pueden. ¿Va a llevar tiempo? Por supuesto. ¿Va a implicar compromiso de los dos? Por supuesto. En mi experiencia como psicóloga, las parejas en las que ambos realmente se comprometen, en las que ambos realmente hacen un cambio de su dinámica de vida, se comprometen a un proceso de psicoterapia, dialogan, mejoran la comunicación, etcétera, son las parejas que pueden restablecerse y volver a estar bien, incluso más fortalecidos después de la infidelidad. Pero aquellas parejas donde uno se compromete y el otro no, y van a una sesión y a tres no y luego una sí, y siguen con las mentiras. Y ahora, entonces, como tú me fuiste infiel, ahora yo te castigo y te maltrato, te hago menos. Bueno, esas son las parejas que lamentablemente, pues a veces no logran superar la infidelidad para recuperarse como pareja y terminan a veces separándose. Y bueno, de manera independiente, muchos pueden encontrar su forma de ser resilientes. Entonces, regresando al punto de la aceptación, pues justamente la aceptación es voy a aceptar y voy a reconocer quién eres, pero yo voy a elegir si con eso que eres estoy bien, me siento tranquila o tranquilo, o si con eso que eres no me siento tranquila o tranquilo. Si con eso que eres no voy a poder vivir, y entonces me voy a cansar más tratando de cambiarte, porque quiero que seas otra persona. También, frecuentemente en terapia uso esta analogía, es pedirle al árbol de manzanas que me dé peras. Cuando el árbol de manzana me ha dicho 500 veces, no te voy a dar peras porque no quiero, porque no me interesa, porque no está en mí, porque, ah, bueno. Si ya me lo dijo de mil formas y yo sigo pidiéndole al árbol de manzanas que me dé peras, entonces me voy a desgastar muchísimo emocionalmente. Si le pido al árbol de manzanas que me dé peras y me dice no te las voy a dar, pues entonces acepto y digo, ah, ok, bien, es tu realidad, es tu persona, es tu derecho, pero yo también elijo, entonces ya no quedarme alimentando un árbol que no me va a dar, lo que no me hace bien o lo que no estoy esperando. Entonces la aceptación nos lleva a tomar decisiones. Y las decisiones implica que nosotros podamos reconocer justo cuáles son las conductas que nosotros podemos seguir o procurar o hacer para reconectarnos con el bienestar. Entonces, ¿cómo somos resilientes? Un punto muy importante, indispensable, fundamental, es aprender a aceptar la realidad, por dolorosa que sea. Yo sé que a veces, de pronto, los, por ejemplo, los diagnósticos de enfermedades suelen ser un poquito complicados y doloroso cuando a una persona le diagnostican diabetes, cáncer, VIH, ¿no? Y pasa un proceso de duelo para llegar a aceptar, porque también la aceptación no es, ah, lo tengo que aceptar ya ahorita, ahorita que me lo dijeron. No, vive tu proceso de duelo hasta llegar a la aceptación. Para vivir el proceso de duelo, pues ya sabes, tenemos que pasar por el enojo, por la tristeza, poco a poquito vamos a llegar aceptando. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vivimos algún tipo de crisis, alguna separación de pareja, la pérdida de un trabajo, el fallecimiento de algún familiar, alguna cuestión de salud, pues bueno, es importante primero reconocer, voy a vivir un proceso de duelo para llegar a la aceptación. No voy a evadir mi duelo. No voy a hacer y voy a decir aquí no pasó nada, yo estoy bien, sigo mi vida como si nada. No, si me está doliendo, voy a aceptar el dolor. Y la aceptación me va a llevar a tomar decisiones y a concentrarme en soluciones. Esta es la realidad. ¿Qué puedo hacer ante esta solución? ¿Qué puedo hacer ante esta realidad? Cuando nosotros nos negamos, cuando nosotros nos aferramos, por ejemplo, cuando una relación de pareja termina, cuando ya no hay amor en la relación, algunas veces nos aferramos a la relación y al contrario de hacernos bien, nos hacemos muchísimo daño porque queremos obligarnos a estar juntos y entre esta parte de no, ¿cómo puede ser que tú te vayas? Que ya no me quieras. No, yo sé que tú me quieres. Vamos a intentarlo. Y tenemos que aprender a decidir cuándo quedarme y cuándo irme. Sí es muy importante aprender a quedarse también. Hay que aprender a decir cuándo sí. ¿Cómo voy a saber cuándo sí quedarme cuando los dos estamos participando y los dos nos estamos comprometiendo? ¿Cómo saber cuándo irme cuando solo yo estoy poniendo de mi parte y la otra persona sigue en lo mismo y no desea abrirse, flexibilizarse a opciones de solución? Ahí es donde hay que aprender a decir entonces aquí no es. La crisis entonces nos lleva a que aceptemos la realidad de ahí a que busquemos opciones de solución a que yo pueda reconocer dónde sí quedarme, dónde ya no es momento de quedarme y sobre todo dónde y cómo puedo reconectarme con el bienestar. Porque te acuerdas que la palabra resiliencia tiene que ver con esa recuperación del bienestar, de la superación de la crisis y con el aprendizaje o el crecimiento. Entonces, si yo decido quedarme en un lugar donde está siendo una relación dañina, por ejemplo, hablando de las relaciones de pareja, si yo decido que quiero permanecer más tiempo en una relación donde ya nos dijimos de mil formas que esto ya no está funcionando, por supuesto que mi decisión no me está conectando con el bienestar. Al contrario, más está dañando mi autoestima o mi economía o incluso mi salud física porque ya no duermo y estoy con ansiedad todo el día y estoy pensando nada más en ver el teléfono a ver si está en línea, si ya se conectó, si ya posteó algo, si ya le di un like a otra persona y me estoy alejando de mi bienestar. Mis decisiones para poder llegar a la resiliencia me tienen que conectar con el bienestar y entonces una pregunta que yo les invito a que puedan hacerse cuando estás por tomar alguna decisión, tú pregúntate, ¿esto que voy a hacer me va a conectar con mi bienestar o va a generar más conflicto? Por ejemplo, cuando en cuestiones de pareja me dicen que revisan mucho su celular o incluso van hasta a buscarlos a los bares o lugares donde está él o ella, una forma de ir modificando esa conducta es irse preguntando, ¿eso qué vas a hacer? ¿Te va a dejar a corto, mediano y largo plazo con una sensación de tranquilidad o tu propia conducta te va a generar a ti misma o a ti mismo angustia, arrepentimiento, culpa, enojo, insatisfacción? Pregúntate, antes de hacer alguna decisión importante, pregúntate, ¿esto que voy a hacer me va a conectar con el bienestar o me va a generar culpa, arrepentimiento, insatisfacción, etcétera? Entonces, como primeros dos puntos para ser resiliente, uno, trabajar la aceptación o reconocer o vincularse con el término de la aceptación que lleva tiempo, no es de un día para el otro, pero ir buscando la manera de aceptar la realidad, buscar soluciones, esta es la realidad que tengo. Y como te decía en el texto que te leí la primera parte de resiliencia, en lugar de preguntarte por qué a mí, pregúntate, ¿y ahora qué viene? Con la pregunta es, ¿y ahora qué viene? ¿Y qué hago? ¿Qué sigue? ¿A dónde voy? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué implica que yo ponga de mi parte? ¿Tengo que ir a terapia? ¿Tengo que buscar a mis amistades, a mi familia? ¿Qué tengo que hacer para reestablecer mi bienestar? Si hay un diagnóstico de una enfermedad, va a doler, vas a vivir tu proceso de duelo, de aceptación de la enfermedad y preguntarte, en lugar de quedarte, ¿por qué me pasó esto a mí? Es, ¿y qué viene? ¿Tratamientos? ¿Qué médicos? ¿Qué opciones de cuidados de la salud? ¿Ok? Otro punto importante, este sería el tercer punto, va a ser el procurar mantener y reconectarte con relaciones sanas. ¿Esto qué quiere decir? Busca apoyo y acepta que en esta etapa de tu vida, en este periodo, es importante y es sano recibir apoyo. A veces el ser humano es tan, somos a veces tan egoístas, contrariamente somos tan egoístas, que cuando necesitamos apoyo decimos, no, yo puedo solo, yo puedo sola, yo tengo que poder. No, es muy sano, es muy maduro poder decir, hey, aquí estoy, necesito ayuda, necesito que me escuchen, necesito apoyo económico, necesito que me ayuden a moverme, necesito, identifica qué tipo de ayuda necesitas y conéctate con relaciones sanas, familia, amigos, servidores como nosotros de salud. Hay muchísimas asociaciones para diferentes tipos de apoyo. ahora en marzo que es, viene el Día Internacional de la Mujer y que se levantan estas voces de las mujeres a favor y en reproche de las mujeres. y cuando digo a favor me refiero a favor de la lucha del feminismo, de la independencia de la mujer o la libertad de la mujer, de la no violencia contra la mujer, del no matrato contra la mujer. pues es una buena oportunidad para reconocer que las mujeres podemos apoyarnos unas a otras. cuando te sientas mal busca a aquellas personas que te saben escuchar, que te saben dar tu tiempo, que te saben decir, siéntate, desahógate, llora todo lo que tengas que llorar, enójate todo lo que tengas que enojarte, a veces es la mamá, una hermana, una amiga, una tía, busca a las personas que te hagan sentir cobijada, protegida y segura. Esto que te acabo de decir es algo fundamental para el bienestar y nuestra plenitud. Como seres humanos, desde el día que nacemos hasta el día que morimos, algo que necesitamos es sentirnos seguros y protegidos. Por lo tanto, en una crisis es muy importante que para reconectarte y generar esta resiliencia, busques a aquellas personas con quien te sientas segura o seguro y protegida o protegido. Física, emocional, económica, de vivienda, busca a la persona con quien te haga sentir segura y protegida. Ok, vamos tres puntitos que es la aceptación, la búsqueda de soluciones, opciones de y ahora que viene, cómo se soluciona, cuáles son las opciones que vienen. Este tercer punto que es busca a personas que te hagan sentir segura y protegida. El siguiente punto, el cuarto punto va a ser evita pensar y considerar que el problema o la situación o la crisis que estás viviendo en el presente va a ser insuperable y que es permanente. Las crisis son temporales. Todo es temporal en esta vida. Sé que a veces se siente como una eternidad. Por ejemplo, yo al iniciar el episodio les decía, oh, yo siento como que ya pasó muchísimo tiempo desde que no me podía sentar a grabar. Fueron dos semanas y sentí una eternidad. Pero yo sabía que era importante que en estas dos semanas me enfocara en mis curaciones, mis visitas al médico, mi reposo, mis cuidados, porque eso me restablecía en el bienestar integral y sabía que esto es temporal. Por eso en Instagram les puse, nos vamos a ver pronto porque no es una cosa definitiva. Y a veces nuestra mente catastrófica y como les digo, nuestra mente que a veces es un escritor de la rosa de Guadalupe que se crea historias aquí terribilícemas y espantosas, cuando nos viene una crisis, dice una chica que está en terapia conmigo, si escuchas el episodio vas a saber quién eres, que luego me dice, y entonces me convierto en una Victoria Rufo en una novela mexicana. O sea, el drama a lo que da y entonces todo es terrible y lloramos y nos tiramos al piso y queremos venganza. No, la crisis es temporal y voy a poder atravesar la crisis con mayor dignidad y tranquilidad y paz si reconozco y digo esto va a terminar. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a terminar. Mientras más me conecto con pensamientos positivos, que no me refiero al positivo de aquí no pasa, no me refiero positivo evitativo, ¿no? O sea, positivo de aquí no pasa nada, todo está bien, voy a hacer que nada me duele, que no necesito a nadie. No. Positivo es, ok, me está doliendo, por eso voy a pasar mi proceso de aceptación para poder pasar el enojo, la tristeza, el dolor, superarlo y reconocer que las crisis van a ser temporales y que eventualmente voy a estar bien. que me voy a reconectar con la, yo puedo, fíjate qué interesante lo que te voy a decir, yo puedo pasar una crisis con plenitud, ¿cómo nicté? O sea, si en la crisis estoy que me lleva a la fregada y tengo mucho dolor y lloro y tengo enojo, sí, vas a gestionar esas emociones con plenitud, ¿qué es plenitud? Este bienestar, es decir, esta tranquilidad, sin los arrebatos, sin el drama, sin el sufrimiento, por eso el proceso de aceptación es tan importante, porque voy a reconocer y voy a decir, ok, esto es temporal, esto va a durar un tiempo, no hay una sola persona, yo creo, que haya vivido en una crisis perpetua, ¿no? Hay etapas de crisis, pero también recuerda que hay etapas de mucha felicidad y recuerda tu propia historia de vida y recuérdate a ti mismo o a ti mismo en aquellos momentos donde, has sido feliz, y recuérdate que ese momento de felicidad probablemente antes llegaste a vivir alguna crisis. lamentablemente, por ejemplo, con, con varias realidades sociales que estamos viviendo a nivel mundial, porque, pues, lo que está pasando ahorita en Ucrania no es la única de las guerras que vivimos a nivel mundial, hay varias, evidentemente, pues, es la novedad en este momento, ahí sí implica muchos otros tipos de fortaleza y de resiliencia mucho más fuertes. Y, por supuesto que, que tal vez tienen mucha incertidumbre de no saber cuándo va a acabar y de si algún día va a acabar esa guerra, que vamos a esperar y vamos a confiar que sí. pero en nuestras crisis personales, cuando, cuando terminamos una relación de pareja o estamos pasando por una crisis en la relación, cuando fallece alguien, el dolor va a ser temporal y yo puedo atravesar el dolor con plenitud, con bienestar y puedo superarlo, aprenderlo y saber que no va a durar para siempre, ¿no? Otro punto importante, el quinto punto, si no me equivoco en los números, el quinto punto es aceptar que el cambio es parte de la vida. Nadie, absolutamente nadie ha vivido una vida sin que haya cambios. Simplemente el hecho de que tú hayas nacido y que hoy tengas 21, 30, 40 años, quiere decir que hubo cambios en tu vida. No te quedaste siendo un bebé que dependía de mamá y de papá o de tus cuidadores. Cambiaste. Hay cambios biológicos, hay cambios psicológicos, hay cambios sociales. Y entonces es importante reconocer que el cambio va a ser parte de nuestra vida. Y como se los he dicho, mientras más rígidos somos ante el cambio, mientras más nos negamos a la realidad de que va a haber cambios, más difícil va a ser el proceso. Entonces es muy importante. Este punto tiene que ver otra vez con la aceptación. Aceptar que hay cambios. La aceptación y el reconocer que la vida va cambiando es aprender a vivir la vida sabiendo que va a haber crisis, que va a haber momentos muy dolorosos, que va a haber otros momentos que van a vamos a ser muy felices. Pero bueno, que finalmente los cambios van a ser parte de la vida. El sexto punto que te quiero compartir es, este es como de los últimos puntos en una crisis, ¿no? O sea, como que el primerito es vivir tu proceso de duelo, trabajar con la aceptación, estos otros que te he comentado. Y este punto que te voy a compartir va llegando hacia el final de un proceso, ¿ok? Pero lo puedes ir reconociendo a lo largo de todo el proceso. Déjame te digo cuál es para que nos comprendamos mejor. Nosotros podemos ocupar las crisis como una oportunidad de autoconocimiento y autodescubrimiento. Sé que no es tan fácil estar como muy zen en una etapa de crisis. ¿Por qué? Porque obviamente a veces va a haber llanto, va a haber enojo, etcétera. Pero podemos ocupar estas crisis para reconocer tu sistema de valores, tu sistema de creencias limitantes o los sistemas de creencias que te hacen motivarte y crecer y descubrirte, conocerte. Ah, yo en las crisis suelo evadirlas y suelo enfrentarlas desde el enojo y me enojo con todo mundo y entonces me aíslo y entonces me la paso responsabilizando a los demás. Ah, no, yo fíjate que en las crisis, las veces que he tenido una crisis, lo que suelo hacer es llorar mucho y lloro 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 y lloro. Después de un día de llorar o dos días de llorar, me siento bien. Ah, mi forma me está funcionando. No, fíjate que yo en las crisis lo que hago es estar muy dispersa o disperso y me desconecto de las redes sociales o no quiero pensar mucho o dejo de hablarle a mis seres queridos. Aprende a conocer tú cómo enfrentas las crisis y si esa forma te está funcionando o no te está funcionando. Si lo que hace suele darte buenos resultados o al contrario, suele perjudicarte las relaciones. Otro punto importante, el séptimo punto, si no me equivoco con los números, va a ser la oportunidad de tener un pensamiento positivo que te permita tener otra perspectiva de la realidad. Recuerda que cuando te digo pensamiento positivo no me refiero a pensamiento evitativo o realista, ¿no? Positivo es sé que las cosas se van a resolver. Sé que esto tiene un fin y que esto me puede ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva. No necesariamente desde que el otro fue egoísta o que es mentirosa o mentiroso, que me hizo daño a propósito o que es un castigo divino. No, no, aprender a ver desde otra perspectiva es aprender a ser empático, aprender a... Es aprender a reconocer que todos tenemos un punto ciego en las diferentes experiencias que vivimos. Y que ese punto ciego, pues justamente es algo que no estamos viendo. Entonces es darnos la oportunidad de preguntarnos, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy percibiendo? ¿Qué me está haciendo falta reconocer? De esta experiencia. Pues vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias a todas y a todos por su paciencia. Pero sobre todo sus mensajes. Fue muy bonito recibir los mensajes. Como ya les platiqué, yo estoy muy bien. Fue algo pequeño, pero entre comillas importante, considerable. Y recibí muchos mensajes muy bonitos de varios de ustedes. Les agradezco muchísimo. Siempre el hecho de sabernos que nos vamos acompañando en esta vida es algo muy bonito. Muchas personas ni siquiera están en la ciudad en la que yo vivo, pero el hecho de preguntar, oye, Nicté, ¿cómo vas? ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Ya estás sanando la herida? ¿Cómo va el tratamiento? Etcétera. Fue algo muy bonito, muy motivador para mí. Entonces, pues ya estamos otra vez aquí de vuelta y seguimos justamente hablando de la resiliencia. Que la resiliencia nos permite vivir la vida con plenitud. Saber que vamos a atravesar crisis. Que a veces van a llegar cosas inesperadas. Pero que tenemos esa capacidad de no tener que sufrir, que vivir la vida sufriendo. Sí va a haber dolor, pero podemos tener dignidad y podemos tener plenitud. Entonces, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Como siempre, pues te invito a que nos sigamos escuchando en las redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana. El lunes ya va a haber boost de motivación. Y evidentemente el día miércoles el episodio semanal. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que los puntos que vimos hoy, que puede haber muchos más. Estos yo los escogí el día de hoy. Que el día de hoy estos puntos te ayuden, te acompañen, te inviten a reflexionar. Cómo puedes reconectarte con la resiliencia y qué tan importante es ser resiliente en los episodios y los periodos de crisis. Entonces, te deseo que vivas una hermosa y maravillosa vida en bienestar, en plenitud y con muchísima resiliencia. Que tengas una maravillosa semana. Y pues espero que hayas disfrutado muchísimo este cafecito que nos tomamos juntas y juntos. Ya nos hacía falta tomarnos un cafecito. Entonces, pues muchas gracias por escuchar el episodio de este podcast. Nos tomamos un café. Psicoeducación para tu bienestar. Y pues bueno, ya sabes, te deseo tu hermosa y maravillosa vida en bienestar y en plenitud. Nos vemos.